Cicerone es una presentación de Turismo, el arte de pasarla bien En otoño salí a disfrutar tu país Uruguay Natural Ministerio de Turismo Macromercado Cuanto más compras, menos pagás Y Círculo Láser Primer sanatorio de ojos del Uruguay Continuamos recorriendo parte de los impresionantes paisajes que nos ofrece el norte argentino y una experiencia fenomenal es recorrer la Ruta 40 de Cachi a Cafayate como parte de este circuito de los Valles Calchaquíes Como pueden apreciar, el camino serpentea entre formaciones rocosas increíbles y pueblos que parecen dormidos en el tiempo pero que ostenta su propia historia Amigos, nos encontramos en el pueblo de Cachi en Salta Este es un pueblo bien representativo de lo auténtico del norte argentino Sus callecitas de piedra el encanto natural rodeado de picos nevados y cardones es la postal clásica de este pueblo Estamos a 162 kilómetros de la ciudad de Salta y a 2.200 metros de altura Uno de los lugares recomendados si usted llega al norte argentino que tiene que visitar Cachi es un poblado especial donde se combinan ricos vestigios arqueológicos testigos de antiguas civilizaciones con un increíble paisaje natural como ustedes pueden observar Alrededor de esta plaza se encuentran bares típicos y las veredas altas con esas callecitas adoquinadas que les comentaba En el entorno de esta plaza se encuentra también la iglesia de Cachi que es del siglo XVI y está declarada Monumento Histórico Nacional Cachi es una población de habitantes que se dedican exclusivamente a la parte del turismo a la siembra especialmente de condimentos y obviamente para conocer la parte arqueológica, histórica, religiosa Tienen una actividad religiosa en Semana Santa bien interesante también, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, acá como en todo lado se hacen tipo calvarios como una peregrinación llevando algunos elementos para obviamente llegar hasta una gruta en la que se encuentra una ermita donde está Jesucristo ¿Qué tiempo lleva el circuito? Para contarle a la gente porque este es un paseo del día, ¿no? Sí, se sale normalmente siete y media para estar regresando dieciocho horas pero hacemos un recorrido amplio, completo para que ustedes conozcan tramo por tramo y paso por paso ya que pasamos por parte de la yunga por la parte del monte para llegar a la zona de prácticamente la punta ¡Gracias! Quienes puedan venir a este pueblo en Semana Santa tienen la oportunidad de ver un evento interesante con las tradiciones ancestrales combinadas con actividades como la quema del Judas en donde los pobladores preparan un muñeco gigante relleno de pirotecnia Aquí ustedes tendrán la oportunidad de vivir el Viernes Santo si llegan hasta aquí de una actividad totalmente diferente mucho más animada de la que ustedes van a ver usualmente pero bien vale la pena venir al lugar recorrerlo perderse en sus artesanatos tener la oportunidad de degustar la comida tradicional que es muy buena y siempre hecha en el momento Los Valles Calchaquíes realmente tienen una belleza singular y estos recorridos nos permiten observar paisajes que van cambiando como una acuarela de un pintor el infiernillo a los 3.042 metros es uno de los lugares que nos permite tener ambas vistas hacia un lugar y hacia el otro la vida aquí es muy dura las familias que están en este lugar viven básicamente del apoyo que le podemos dar a los turistas que llegamos hasta aquí comprando una artesanía o dándole una propina por una foto es realmente un clima durísimo y las noches son muy frías como ustedes pueden ver un sol radiante un día diáfano y nosotros aquí con bastante fe ¿Te gustaría recuperar tu cabello? ¿Y tenés dudas de qué tipo de tratamiento realizarte? Bueno, agéndala consulta en Capilea Uruguay soy Gabriela Novello directora médica de Capilea nosotros te vamos a realizar el diagnóstico del tipo de alopecia que tenés y el tratamiento personalizado dentro de ellos puedes contar con plasma y con plaquetas que es un procedimiento que se realiza con la utilización de tu sangre preparado del mismo centrifugación y luego colocación de las mismas a nivel de la zona receptora que puede ser a nivel de lo que es el cuero cabelludo la barba de la ceja estimulando el folículo piloso a su crecimiento otro tratamiento de estimulación puede ser la mesoterapia así como también la aparatología sabiendo que el procedimiento quirúrgico elite gol estándar en todo el mundo es el microimplante capilar con la técnica fue que realizamos nosotros en nuestro país en Capilea Uruguay asegura que el procedimiento sea realizado por cirujano plástico esto es muy importante ya que los mejores resultados se logran realizando esta técnica guiado y dirigido por un cirujano plástico el microimplante capilar logra resultados excelentes logrando armonía y naturalidad en la área receptora no dudes en consultar nos vamos a una tanda pero antes quiero recordarles que si usted va a viajar lo haga asegurado en este caso una muy buena opción puede ser tarjeta celeste con más de 10 años en el mercado una tarjeta nacional con un seguro de respaldo internacional y tiene la posibilidad de incluir enfermedades preexistentes así que recuérdelo viaje asegurado viaje con tarjeta celeste